Vamos a representar esta función. 1 partido x. ¿Cómo represento eso? Esta función tiene un problema. Hipérbola. Sí. Esta tiene un problema. Y es que el dominio es todo r menos el cero. ¿Por qué? El dominio es igualar el denominador a cero y son todos los números menos el cero. Pero en el cero no está definida. Así que para representarla el cero no me vale. Pero voy a coger un número que esté cerca del cero. Por ejemplo 0,5 y menos 0,5. Esto me va a ayudar a representarle. Luego cojo un par de números. 1 y 2. Menos 1 y menos 2. Para 0,5. 1 partido 0,5 es 2. Para 1. 1 partido 1 es 1. Y para 2. 1 partido 2 es 0,5. Para menos 0,5 es menos 2 menos 1 menos 0,5. 0,5 es este punto. 1,1 es este punto. 2,0,5 es este punto. Y por el otro lado. menos 2 menos 0,5 es este punto menos 1 menos 1 es este punto y menos 0,5 menos 2 es este punto si siguiera haciendo puntos más cerca de aquí y números más grandes fíjate en esta tabla como para números muy cercanos al 0 por ejemplo el menos 0,1 y el 0,1 para 0,1 es 1 partido 0,1 10 para menos 0,1 es 1 partido menos 0,1 menos 10 y para números grandes por ejemplo para el 10 vale 0,1 y para el menos 10 vale menos 0,1 esto sería como hacer los límites sin hacer los límites para 0,1 vale 10 es decir que se va muy arriba para 10 vale 0,1 es decir que cada vez se acerca más aquí entonces por este lado es una cosa así para saber cómo va la función por aquí y por aquí ¿cómo? no lo sé seguro que hay otra definición de función que va de otra manera para menos 0,1 vale menos 10 o sea que tendré que pasar por aquí y hacer así y para 10 vale 0,1 para menos 10 vale menos 0,1 pues esta es una hipérbola vale y esto es una introducción a los límites es ver cuándo va la función cuando hay números muy grandes o muy cercanos a un punto pues la hipérbola tiene esa forma vale ahora vamos a hacer otra en la que cambio un par de cosas ¿a qué lado está qué? a ver si está así o al otro lado pues con los puntos sabes si está por aquí o está por aquí y esta si está por aquí o está por aquí alrededor del vértice alrededor del 0 el 0 es el centro aunque no valga los puntos que están alrededor me dicen cómo va por cada lado ahora si yo te pongo por ejemplo menos 4 partido x menos 2 el dominio es todos los números salvo el 2 y tengo que hacer la tabla alrededor del 2 el 2 no un poquito cerca del 2 sería el 1,5 y el 2,5 y luego cojo el 1 y el 0 y cojo el 3 y el 4 y sustituyo para 0 queda menos 4 partido menos 2 que es 2 para 1 queda menos 4 partido menos 1 que es 4 para 1,5 queda menos 4 partido menos 0,5 que es 8 para 2,5 es menos 4 partido 0,5 que es menos 8 para 3 sería menos 4 partido 3 menos 2 que es 1 menos 4 y para 4 queda menos 4 partido 4 menos 2 que es menos 2 el punto 2 en este caso es una asíntota vertical para 0 vale 2 para 1 vale 4 para 1,5 vale 8 para 2,5 vale menos 8 para 3 vale menos 4 y para 4 vale menos 2 si esto es así y esto es así no hace falta hacer la otra tablita me tiene que dar una cosa así por aquí y así por aquí lo que he hecho es la otra la he desplazado para la derecha y ahora me queda ¿qué me queda? ¿qué me queda? ah vale más difícil todavía si te pongo 2x menos 4 partido x menos 3 hago el dominio x menos 3 igual a 0 y de aquí sale x igual a 3 entonces no dominio es todo r menos el 3 si hago una tabla el 3 no me vale pero el 2,5 y el 3,5 me valen para saber por donde va y luego el 2 el 4 el 1 el 5 el 0 el 6 y así para 2,5 queda 2 por 2,5 menos 4 partido 2,5 menos 3 es 1 partido menos 0,5 que es menos 2 para 2 vale 2 por 2 menos 4 partido 2 menos 3 es 0 partido menos 1 que es 0 para 1 vale 2 por 1 menos 4 partido 1 menos 3 queda menos 2 partido menos 2 1 para 0 queda menos 4 partido menos 3 que es 1,33 para 3 para 3,5 2 por 3,5 menos 4 partido 3,5 menos 3 3 partido 0,5 es 6 para 4 2 por 4 menos 4 partido 4 menos 3 4 partido 1 4 para 5 2 por 5 menos 4 partido 5 menos 3 6 partido 2 3 y luego 2 por 6 menos 4 partido 6 menos 3 8 tercios que es 2,33 pues con estos puntos te puedes hacer una idea muy buena de como va la función la asíntota vertical es el 3 que es 2 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 y estas funciones tienen otra asíntota que antes ha sido 0 y es la asíntota horizontal ¿cómo se saca la asíntota horizontal? que estas tienen una asíntota vertical y tienen también una asíntota horizontal antes ha sido 0 ¿no ves que siempre quedaban así? alrededor del 0 pues eso es una asíntota horizontal ¿cómo la saco de aquí? pues dividiendo 2x entre x 2 la asíntota horizontal es y igual a 2 esta y ahora verás como los puntos no se pasan de ahí 0 1 33 1 1 2 0 2,5 menos 2 esta va a ser por aquí así y luego por el otro lado 3,5 6 aquí más o menos 4,4 5,3 6 2,33 2,33 entonces lo que hace es desplazar el centro para un lado depende de cuánto valgan las asíntotas del número que hay aquí y lo que dé esto cuando hay un número abajo se desplaza izquierda y derecha y cuando hay arriba se desplaza arriba y abajo tiriti 12 5,3 2,3 3,4